Atenoticias. El Gobierno Provincial convocó formalmente a Ate a la paritaria técnica para este martes 9 de noviembre. En ese ámbito comenzaremos a tratar los temas incluidos en el último acta paritaria. Suplemento del personal dependiente de la Dirección General de Publicitaria y de Prensa perteneciente al Ministerio de Gestión. Suplementos orgánicos y funcionales de las regionales del Ministerio de Educación. Agrupamiento choferes. Proyecto de escalafón para el SPI. Reclamos sectoriales del personal dependiente de la Secretaría de Finanzas. Personal que percibe el suplemento asistencial hospitalario. Suplemento para secretarías privadas. Licencias por maternidad, paternidad y personas no gestantes que ejercen la corresponsabilidad parental. Bolsón Escolar 2022. Volver con todo. Beneficio gratuito para hijos e hijas de afiliados a Ate que cursen desde el jardín hasta la secundaria. Zapatillas, equipo de gimnasia, remeras y útiles escolares. Todo de excelente calidad. Acompañamos, como siempre, la educación de nuestras infancias y juventudes. Campaña Vuelta al Cole 2022. Volver con todo. Inscripción en www.ate.org Colonias de vacaciones para hijos e hijas de afiliados y afiliadas a Ate. La inscripción se realiza online a partir de este lunes 8 de noviembre. Descuentos por grupos de hermanos. Amplia financiación. Conocer las diferentes propuestas en www.ate.org Programa Ate Vivienda y Refacción. Una trabajadora del Hospital de Casilda y un trabajador de la salud de Ibar Lucea recibieron las llaves de su casa en el sur provincial y concretaron el sueño de la casa propia. En ambas entregas se vivieron momentos de felicidad de la trabajadora y el trabajador afiliados a Ate, que ya son propietarios. ¡Felicitaciones! Recordamos que aún continúa abierta la inscripción para la edición 2021 de este año y que pueden registrarse en www.ate.org Ate Noticias Ate Noticias Ate Noticias